Ok, estabas hablando de todos los panas que se nos van y eso es un problema grande, por lo menos ahora que estoy, a consecuencia de que estamos cerca de las elecciones, estoy tratando de por lo menos ver lo que ve todo Puerto Rico, las noticias, que se yo, Yai Fonseca, Eruga, Romolusco, ese tipo de noticieros que no necesariamente sea el mejor recurso de información, pero pues como creo que es lo que ve todo el mundo, pues para más o menos mantenerme al día y eso es algo de lo que tenemos que bregar, que el próximo gobernador o la persona que vaya a administrar la colonia tiene que bregar con ese problema, de que los educamos aquí, se educan aquí, no consiguen trabajo aquí o lo que consiguen aquí es una cuarta parte de lo que se pudieran ganar allá y se van para allá. De mis mejores amigos, ahora mismo tengo uno en California, tengo otro que estudió en Chicago, que ahora mismo está en Puerto Rico, pero que estudió en Chicago, tuve otro que estuvo en Phoenix un tiempo, tengo otro que estudió en Maine, entonces es un problema grande que obviamente cada cual busca lo que mejor le conviene a uno, pero es jodón para los que nos quedamos aquí, como tú estabas diciendo, que pues mano, uno quiere tener a la gente, uno quiere cerca y cuando uno quiere darse dos cervezas, pues cabrón, dímelo, o sea, uno está acostumbrado a que cabrón, a crecer juntos, sí, a que en 20 minutos estoy en tu casa, o en 20 minutos tú estás en casa, como mucho una hora, si es del área este al área metro, que es tristón, es tristón esa jodienda de ver cómo las amistades se nos van buscando poder un mejor vivir, porque aquí pues lamentablemente no lo consiguen. Sí, sí, está de pinga, el proceso de educarse, el proceso de estudiar, volvemos, desde los 70, como hemos mencionado, hubo mucha gente que estuvo saliendo, que estuvo haciendo cosas bellas, brutales, siempre ha pasado, pero esa fue la época que yo diría que, como que más nos veo que fuimos mundo, entonces en este momento lo estamos haciendo por necesidad, ha habido siempre algo que ha estado pasando, por ejemplo con las emigraciones, que estaban los New Yorkans y todas esas cosas, dentro de lo que es la ciudadanía americana, se ha también traído una conversación, un término, que le llaman que el pasaporte es la válvula de escape, en el momento en que otros países las personas se ven en la necesidad de tener que echar para adelante, no pueden huir del país, entonces aquí es fácil comprar un pasaje de 40 pesos y estoy en Orlando, aquí la salida de las personas mayormente es para Estados Unidos, tampoco no es que no hay gente que no vayan para otras partes, yo tengo amistades que han ido a estudiar a Alemania, que han ido a otras partes, pero el problema es que dentro de la juventud y dentro del proceso en donde Estados Unidos ya es parte de nuestra cultura, la imagen del progreso es salir, entonces a las personas que yo he hablado, de verdad con mucha cercanía y mucho respeto, siempre trato de traerles la pregunta de qué calidad de vida para ti, pues siempre pensamos en qué calidad de vida de ser chavo y poder tener los lujos que queremos, pero pues no tienes a tu familia allá, no tienes los encantos que tenemos aquí, no tienes las amistades con quien creciste, y en ese sentido pues para mí eso sí es bien importante dentro de la conversación de calidad de vida, pero la realidad es que la ciudadanía americana, yo también tengo un montón de amigos que están en Estados Unidos, mi mejor amigo está en California, pero entonces cuando hablo de gente que no necesariamente están para Estados Unidos, mi hermana está en Nueva Zelanda, tú sabes, el asunto es que dentro de la idea que tenemos como puertorriqueños, buscar oportunidades fuera de Puerto Rico es parte de nuestra idiosincrasia, lo hemos normalizado, lo hemos normalizado, entonces dentro de, por ejemplo, mi esfuerzo diariamente, yo trato de esforzarme por Puerto Rico, en la clara, yo perdí una relación por no querer irme de Puerto Rico, entonces en ese ánimo, así de fuerte se puede poner esta cosa, porque es que las personas están sin futuro en Puerto Rico para poder trabajar, en mi caso por ejemplo, pues yo me planifiqué para no tener jefe, para poder estar solo, y me salió por leche, cabrón, porque tampoco es que esto sale todo el tiempo, pero en ese sentido, tú tener una juventud motivada, que tenga a lo mejor incentivos para quedarse aquí, pues no, lo que tiene es incentivo para irse, y de verdad que duele, cuando tú te quedas aquí en Puerto Rico, y sabes que tienen lo que ellos también quieren, porque no es que se van porque odian, o porque superan, o porque anhelan otra cosa, es la madre a necesitar lo que los lleva, literalmente, así que en ese sentido, volvemos, yo apoyo, amo, extraño, y hasta visito a todos mis panas que están afuera, para mí eso es algo precioso, que logren hacer vida, pero me lo llevan, entonces, en el contexto de la vida política del puertorriqueño, en este tercer siglo que estábamos hablando también, no es que hay que perder la ciudadanía, y eso hay que desmitificarlo, dentro de la resolución 1514 que hizo la ONU, parte de la transición que se habla cuando un país logra su independencia, es que hay unos términos generacionales, de cuántas personas van a poder conservar esa generación, esa ciudadanía, por ejemplo, todos los que hoy la tienen, se quedan con ella, los que entonces después van a seguir naciendo, hay que definir, si naces aquí, por cuántas generaciones van a tenerla, si ya la próxima generación naciste aquí y no la tienes, vas a tener acceso allá, por tus padres, vas a poder pedir la ciudadanía allá, son cosas que es que no se han definido, pero son lo que pretende la comunidad internacional, y que tenemos que conversar, y que realmente tenemos que ya tener la conversación, no es la primera ola masiva de migraciones que hemos tenido, pero la que estamos teniendo ahora es de la clase trabajadora, que necesitamos pachar el país para el futuro cuando está hecho canto, las emigraciones que habían pasado, estaban de la mano con un momento en donde aquí había una industrialización bien cabrona, y pues mucha gente se fue, pero muchos se quedaron, y muchos crecieron, y muchos vieron un país próspero, pero ya no es así, y no va a venir otro saldo a vida, ¿sabes? Volvemos, yo no puedo negar las influencias positivas de Estados Unidos en Puerto Rico, sería un iluso, sería un tonto si estuviera negándolo, pero entonces también sería lo mismo si negara que hoy ya no somos capaces de poder tener un país autosustentable, con los recursos que necesita, con la infraestructura que necesita, para hablar del huma, que es lo que está de moda, ¿por qué las cabronas hidroeléctricas aquí no funcionan? Aquí lo que le daba electricidad a todo el país eran las represas, ¿por qué ahora no las dragan? ¿por qué no les dan servicio? ¿por qué no las restablecen? Los taínos, me estoy yendo más para atrás, los taínos supuestamente le decían a Puerto Rico, digo, no los taínos, la comunidad indígena del Caribe, una de las referencias que tenían de Puerto Rico, era que era el país de la agua, si no me equivoco, Puerto Rico tiene tantos recursos hidroeléctricos por las plantas, pero de agua, somos una isla, tenemos agua por todos lados, y sale de todos lados hasta de la tierra, digo, somos un archipiélago, somos un archipiélago, verdad, pero que los recursos naturales, por ejemplo, para combatir el cambio climático, un poco entonces atraer lo que uno esperaría, que un gobernador hoy en día te dijera, pues mira, hay que combatir el cambio climático, septiembre fue el mes caliente en la historia que hay reportada, y fue 2.5 grados por encima, se suponía que si nos calentábamos más de 2 grados, ya no hay vuelta atrás, ya el cambio climático es real, ya pasamos la meseta de donde las cosas estaban de pinga, ya está aquí, ya los números lo están diciendo, pues entonces, ¿cómo vamos a reducir las plantas, ya sea de gas, de carbón, de petróleo, de lo que sea, se tienen que ir? ¿Cómo vamos a hacer que las hidroeléctricas vuelvan a funcionar? Tráete los ingenieros de Mayagüey, pues lo vas a trabajar en eso, tráete los de la Politécnica también, si esto no se trata de que haya solamente empresa patrocinada por el gobierno, es que tenemos los recursos, ese es el punto que estamos hablando aquí, la empresa de educación superior aquí, no es la Universidad de Puerto Rico solamente, la Interamericana yo creo que ya tiene más recintos que la UPR, el Turabo se fusionó como con tres otros sistemas, y la Ana Gemende ahora, Ana Gemende, y Ana Gemende tiene recintos en toda la vida, o sea, mentes, jóvenes, los tienes, por lo que va a trabajar desde esa edad, dale, por ejemplo, algo que yo hice en Las Piedras, que vino de la huelga de estudiantes, por lo menos a mi vida, la Universidad debería poder poner los estudiantes practicantes en los municipios, no en proyectos sin fines de lucro, gordo, en el municipio, si el municipio necesita poder hacer un estudio de impacto ambiental de la Reserva de Humacao, tú tienes un cabrón departamento de biología marina, ¿por qué tú no sabes a esa gente? el único departamento de biología marina de Puerto Rico, tiene, digamos, una feria de salud, ¿sabes? todas las escuelas de enfermería que hay en Humacao, entonces, volvemos, no tiene que ser solamente la UPR, pero usa los universitarios, los y las universitarios, a poder hacer esas cosas, y motívalo a quedarse en Puerto Rico, a que tenga oportunidades, a que emprendan, a que digan, coño, si nosotros montamos cinco enfermeros, un asilo, con todos los viejos que hay, vamos a cobrarle tres mil pesos a veinte viejos, y vamos los cinco a trabajar, y montamos eso, esas cosas no se están incentivando desde la juventud, yo esperaría que Dalmau incentiva el uso de la universidad, por ejemplo, para los planes energéticos, que entonces, pues tú, haga eso, y empiece a inyectar la utilidad de la juventud, del deseo del trabajo, de eso, al funcionamiento del gobierno, y les de oportunidades para que se queden, en términos entonces, de la relación con Estados Unidos, un poco lo estábamos tocando, pienso que, no vamos a perderla nunca, ¿cómo va a ser la ciudadanía? tampoco lo vamos a decidir nosotros, lo decide el Congreso, desde el 1898, lo están decidiendo, no vamos a ser nosotros, pero si nosotros, por ejemplo, todavía nosotros tenemos capacidad, dependiendo de tu apellido, de pedir ciudadanía española, y Rivera y Rodríguez, probablemente, aplican, ¿por qué no podemos entonces, decir que vamos a tener la soberanía, para hacer cosas como esas, para hacer negocios, con otros países, una de las veces que más, yo me encabronado, con la situación que nosotros tenemos, fue que cuando, huracán María, Venezuela, ofreció gasolina, ¿verdad? ¿cuántos barcos no llegaron? no llegaron, y como la bandera no era americana, no nos dejaron entrar, no llegaron, entonces, todas esas cosas, boludo, van de la mano, una de las ideas más bonitas, que hay por ejemplo, para el Caribe, que yo he conocido, es la confederación antillana, eso viene desde Betánce, y ojo, yo hablé de Albicio y todas esas cosas, pero el movimiento independentista, Grito del Ares, todo eso vino antes, tú sabes, el movimiento independentista, era desde, combatiendo España, entonces, la confederación antillana, Betánce es, uno de los padres de eso, y, había muchos pensadores, Martí, había muchos pensadores, a través de, América, América Latina, y el Caribe, pero el Caribe específicamente, dominicano, haitiano, cubano, todos estaban hablando, de poder realizar, una confederación antillana, donde se compartieron, comercio, donde se compartieran, distintas cosas, nosotros tenemos mucho, que ofrecer, hermano, sí, hermano, entonces, el, que la gente se escape, porque están buscando oportunidades, pues no, si ya la gente va a salir, pues que vayan a República Dominicana, a ofrecer lo que nosotros, tenemos para dar, o que nosotros vayamos, a recibir lo que ellos tienen, para enseñarnos, porque vamos a establecer, un comercio local, entonces, el gobernador que venga, pienso que, además de, pues sí, preservar, la historia de 130 años, que tenemos con Estados Unidos, va a ser una responsabilidad, la gente no le va a perdonar, si no lo hace, de todos modos, tiene que abrirse, al resto del mundo, al resto del mundo, y zanjar, unas nuevas, o sea, unos nuevos caminos, para tú poder, de aquí a 10, 20, 20, 30 años, poder establecer, otra cosa, que no sea esta, el cambio, no va a ser inmediato, cualquier cambio, necesita por lo menos, tres generaciones, para poder, la gente, haberlo, internalizado, y aceptado, ¿tú crees que, ahora mismo, estamos, en medio, de un cambio, creo que sí, por eso hablo, de los 70, partiendo, de la premisa, de que, desde el 2012, eh, los, votos, de los partidos, tradicionales, del bipartidismo, PNPPD, han ido bajando, desde las elecciones, del 2012, crees que, ya empezamos, a ese cambio, es interesante, hablar del 2012, en el sentido, de que, esas fueron las elecciones, después de Fortunio, y, Fortunio votó, a tanta gente, del gobierno, que sí creo, que hubo, un, un sin sabor, bien fuerte, de parte, de muchos populares, y de muchos PNP, obviamente, mayormente PNP, eh, bueno, eso le costó, las elecciones, después vino, Alejandro García Padilla, eh, puertorriqueño, que mejor habla inglés, en la historia, de Puerto Rico, y no va a ser, oh, me encantaría, verlo, de hecho, me encantaría, escucharlo hoy en día, ver cómo lo hace, qué vergüenza, este, pero, todas las elecciones, a Fortunio, y vino García Padilla, pues entonces, después García Padilla, en el cuatreno, de García Padilla, fue que se quebró, el gobierno, así que sí, eres bastante, perpicaz, como que sí, estás viendo, que ya, desde esos momentos, eso estaba pasando, pero el, por ejemplo, si hablamos de coger deuda, en los 70, se cogieron 2 o 3 billones, de deuda, en los 80, se cogieron 6 o 7 billones, en los 90, ahí empezó a apretar, y se cogieron 6 o 7 más, pero entonces, ahí empezó, toda la privatización, de todos los servicios, y cuando se privatizan, y entramos entonces, a que hoy, la mitad de los servicios, son privados, pues entonces, desde los 2000, ya eso estaba trepado, y Sila no fue la más, que cogió, pero a mí, él cogió un montón, Fortunio cogió un montón, Fortunio fue el más, que cogió, Fortunio empeñó, energía eléctrica, y todo, muchos de los despines, que tienen energía eléctrica, fue que Fortunio, y tú te acuerdas, del gasoducto, me suena, Fortunio estaba diciendo, que el futuro, era el gas, y que había que crear, una ruta de gas, desde el sur, donde se recibía el gas, hasta el norte, para conectarlo, con palos secos, hueputa, ¿por qué tú no ponías el muelle, en el norte? ¿Me entiendes? Si tú vas a poner una tubería, tan hueputa, por toda la isla, ¿por qué no lo pones, en el norte? Y parte del problema, del gasoducto, fue que cuando tú haces, lo que se llaman, declaraciones de impacto ambiental, esas declaraciones, tienen un límite, digamos, de aquí a aquí, y después tienes que sacar, otras separadas, de aquí a aquí, y después, otras separadas, de aquí a aquí, y cuando aprobaron el proyecto, no las tenían, y cuando pasó el proyecto, no las tuvieron, invirtieron, cientos de millones de dólares, y se quedaron esos tubos, por ahí puestos, sin desconectar, entonces el cabrón, hubiese hecho muelle allá, más sentido tenía eso, entonces, esos billones de dólares, esa mala administración, es tan estúpida, ¿me entiendes? es tan estúpida, es sentido común, porque tú vas a tirar tubos, por el centro de Puerto Rico, tú sabes lo difícil, que es mantener eso, como si fuéramos planos, por ahí para abajo, ¿sabes? Era imposible, no se pudo, no se pudo, entonces estos cabrones, me tienen un montón de millones, y quebraron, entonces, donde, la palabra desconfianza, por ejemplo, ¿dónde yo puedo meterla? Obviamente, en muchas partes, pero en esos momentos, por tuño, le dijo a todo el mundo, inviertan en bonos del gobierno, metan sus retiros en el gobierno, empezó a invertir fondos del gobierno, en bonos del gobierno, y todos esos bonos, ya estaban en bancarrota, ya se veía, que estarían en bancarrota, por lo que hemos hablado ya, de que la colonia no tiene fuentes de repago, depende de capital ausente, y la economía de Puerto Rico, con el boom de los mercados, de las casas, con el boom del dinero, que llegaba de todas, las empresas multinacionales, como Walmart, como Sam's, Costco, con todas estas multiempresas, pues la cosa estaba corriendo, las farmacéuticas también, las farmacéuticas, pero entonces se cayeron, cuando las 936, se declararon ilegales, porque era una competencia, que no podía existir, dentro del federalismo, otra conversación, que no viene a esto, pero que todo lo que tenía que ver, con los mercados, y las virtudes del Estado Libre Asociado, se murieron, esto es el general riqueza, el poder establecer un país sostenible, amarrando muchas de las cosas, que hemos estado diciendo, es lo que hemos escaseado, es lo que nos ha faltado, el apoyar como gobierno, el que tú puedas, volver a rescatar lo que tienes, creo yo que sería, el norte del país, no hay que hacer nuevas obras, pues las nuevas obras, no se dieron, volvemos, el super tubo fue una de las últimas, y costó mucho dinero, y esas obras, todas estaban dependiendo, en inversiones, el gobierno, como te decía, engañó a las personas, a que metieran chavos en bonos, cuando sabían que se iban a quebrar, así que, tenemos que hacer cosas que vemos, tenemos que, coger los edificios, y volver a ocuparlos, para que la gente trabaje, tenemos que, coger las tierras, que están perdidas, y volver a ponerlas a sembrar, porque, todo lo que podíamos imaginar, lo construyeron, y ya es lo que tenemos, construir más, nos va a hacer daño, pienso que, Puerto Rico, no debería tolerar, seguir sembrando cemento, volvemos, en el contexto, del cambio climático, necesitamos nuestras tierras, necesitamos nuestros recursos, y tenemos muchas cosas, aquí en Humacao, tú sabes que ese pueblo, le falta cariño, en las piedras, todas las fábricas, que hay abandonadas, en Humacao, hay unas cuantas, que se van ahí, Bristol, yo no me acuerdo, si también se iba, Bristol ya se fue, en las piedras, estaba, Magnil, no, pero hay otra, que se va en estos días también, no sabía, pero yo sé que por allí, cerquita del, el cruce que da, las carmelas, para, que cruza así, por el caserío, ahí había una, una de estas abandonadas, que hubo un tiempo, que era una escuela, sí, sí, fábricas de miles, de pies cuadrados, vacías, el, el rescatar Puerto Rico, yo diría que es rescatar, los recursos que ya tenemos, y motivar a las personas, que lo usen, el, o sea, el, algo que por ejemplo, mucha, que ha cogido de moda, son los food trucks, y yo siempre he pensado, que los food trucks, están de moda, porque los edificios, no se pueden usar, yo preferiría tener un edificio, de estar moviendo un cabrón, carro, para arriba y para abajo, y estar pidiendo, en vez de pedir un permiso, para el carro, lo pido para el edificio, entonces, para mí en Puerto Rico, los food trucks, es el reflejo, de la crisis de vivienda, y lo, o sea, otra, manifestación, de la crisis de vivienda, que es toda legal, que no lo hemos hablado, en cámara, pero, los problemas de herencia, todo el mundo se muere, entonces, en, en, ese sentido, Puerto Rico, se está quedando, con muchas cosas, sin, sin dueño, y, al abandono, al abandono, no tiene nada que ver, con que va a venir, un comunista, a quitarle las cosas privadas, es que el dueño, de esas cosas privadas, son 200 personas, que ninguno puede pagar, ni meterle mano, a lo que está pasando, y, en ese sentido, pues, van a haber, ahorita creo que empecé a mencionarlo, van a haber unas medidas, que van a ser bien antipáticas, nacionalizar, los asuntos, de la energía, nacionalizar, las propiedades, que, si a mí me dicen, como gobernador, si yo pudiera decir, todo aquel, que tenga una casa, en donde hay, más de cinco generaciones, que, eso no se puede, establecer, quien viva la casa, la casa del, yo diría, y caso resuelto, caso resuelto, para el carajo, si tú tienes cinco generaciones, que la gente no se ha hecho cargo, y tú tienes un cabrón, que se está guayando, con esa casa, sin que la casa sea de él, y lleva cinco, diez, quince años, viviendo ahí, para mí con un año, que la viva, si no hay más nadie, que la quiere, se joda, es más, que si hay que pagarla, los chavos en el tribunal, y quien los quiera, vaya a los búsquedos, si es que hay que pagar, que se pague, pero dale la casa, y pónsela su nombre, entonces, esas medidas de emergencia, va a llegar un día, que hay que tomarla, va a llegar un día, en donde hay que tirar una línea, y decirle, aquí en adelante, así van a ser las cosas, pues es que eso fue lo que hicieron ya, o sea, cuando hablábamos, también fuera de cámara, que le repartieron a todo el mundo, una cuerda de terreno, ¿tú te crees que eso, no iba a tener consecuencias hoy en día? Tiraste la raya un día, y dijiste, yo quiero que la gente tenga casa, pues pues se la diste a él, se la diste a sus hijos, se la diste a sus nietos, se la diste a sus vinietos, y ahora tenemos un despingue, que hay una falta de planificación urbana, y una falta de capacidad, para muchas veces, poder proveerle los recursos básicos, a esas casas, fue por la falta de la ignorancia, de la ignorancia de las personas, pues hace falta de nuevo, volver a decir, aquí voy a tener que tirar la raya, y de aquí en adelante, las cosas van a ser así, entonces, para mí, volvemos, si hablamos de, ¿quién representaría eso? No es Jennifer, no es Jesús Manuel, no es Jiménez, de Dignidad, es Dalmado, como que yo pienso que, el proyecto ya tiene unos, unos principios bien claros, por ejemplo, de los cucos que ya mencionamos, comunismo no es, socialismo no es, el partido cree en la socialdemocracia, que eso establece, que tú vas a tener un libre mercado, que las empresas van a estar acá, pero el gobierno tiene que encargarse, de unos recursos esenciales, para mí esos recursos esenciales, deben ser, educación, salud, energía, transportación, son cuatro o cinco, seguridad, seguridad, lo que tenga que ver con recreación, tal vez yo tengo canchas públicas, pero yo, no me digas que voy a tener una liga del estado, en términos de arte, puedo tener un centro de cultura, pero que las compañías hagan su arte, seguro, que se vayan el carajo de los seguros, y que se hagan el seguro que les dé la gana, y que la gente lo compren, pero eso de que van a haber aseguradoras, para el gobierno, un carajo, tú sabes, se ha convertido entonces todo en comercializar los servicios del gobierno, en nutrirse del gobierno, entonces ya los servicios esenciales se diluyeron, ahora el gobierno paga a todo el mundo para que hagan las cosas, y para el carajo con todo lo demás, no puede ser así, en la medida en que uno logre tener un partido, que te ha dado consistencia por 70 años, que ha logrado superar un montón de retos a niveles de debate interno, que ha logrado establecer dominancia en un tiempo único, único, pues yo no sé si esto jamás se vuelve a repetir, pues es bien importante entonces que esa persona, con las propuestas que entiendo que está trayendo, nos ayude a que no se nos vayan las personas, a que entiendan que aquí hay un futuro y que hay que trabajarlo, no va a ser para ahora, de verdad que no, ojalá que venga, ojalá que yo lo vea, pero es que de verdad no va a ser para ahora, toma muchas generaciones, el cambio tiene que ser ya, literal, este, si mano, en verdad que, ojalá, ojalá y, y, los electores recapaciten, y salgan de esa, tradición tóxica, te atreves a tirar números, como van a salir las elecciones, no creo, tú crees que alguien va a pasar de los 40, yo no creo que nadie pase de los 40, no creo, no creo que nadie pase de los 40, yo pienso que Jennifer va a ganar, lamentablemente, y, no, yo pienso que puede estar por encima de los 3.5, de verdad, cabrón, es que yo pienso que, por lo que te comentaba ahorita, hay gente que se sigue creyendo el cuento de, si llegas a Juan del Mau, nos convertimos en Venezuela, Nicaragua, Cuba, por más, evidencia que haya, de que, ella te está metiendo miedo, hay gente que se lo cree, hay gente que, no necesariamente se lo cree, pero, va a seguir, rajando la papeleta íntegra, debajo de la palma, este, y quería preguntarte, sobre eso, ¿tú crees que, hay algo que podemos hacer, con esas personas que hoy, octubre 3 del 2024, a 32, 33, 31 días de las elecciones, ¿tú crees que Dalmau, pueda hacer algo, con esas personas que, al día de hoy, están a ojos cerrados, gringo a las puestas, que Jennifer González es lo que hay? Yo diría que hay como, dos posibilidades, una, que explote, lo del FBI, Chats y Wanda, y Wanda Vásquez, porque, pondría al rojo vivo eso, y dos, que ella en un debate, quede bien mal, porque fuera de eso, nada ha cambiado, son las mismas políticas, son las mismas mierdas, son las mismas campañas, pero, en el debate de ayer, no lo he visto, completo, he visto muchos extractos, pero, creo que, ella tuvo oportunidades, para poder, presentar su plataforma, y defenderse, ella se aprovechó, del formato, del debate, y no, no, no hubo, por lo menos, de lo que vi, volvemos, no hubo, unas discusiones, del futuro de Puerto Rico, fue mucho más, la pelea chiquita, que lo que está pasando, o chinche, no, no creo, que se estuvo hablando, por ejemplo, lo que hemos estado hablando, aquí de, y es que, Luma, Luma, que se vaya Luma, pero, que vamos a hacer, para energía, cabrón, y es que, yo pienso, que es que, aunque el debate, los cuatro candidatos, se pongan serio, y sea, mira, yo no voy a tirarle a nadie, yo voy a contestarte tu pregunta, y voy a ir a hablar de las propuestas, que tengo para Puerto Rico, yo pienso, que esa gente, que hoy día, está considerando, votar íntegro por la Pava, votar íntegro por la Palma, no le importan las propuestas, no le importan, cabrón, hay un refrán, a esta altura, es, yo voy a votar, por lo que a mí me enseñaron, a votar, por eso te digo, de meter las patas, hay un refrán, no me acuerdo donde carajo, me lo dijeron, recién, nadie se acuerda, cuando, como es, nadie se acuerda, nadie se acuerda, cuando lo hago bien, pero siempre se acuerdan, cuando me elto la pata, algo así, que fue lo que le pasó, Ricky Rosselló, porque Ricky Rosselló, no fue que, mira, en verdad, este cabrón, lo que está haciendo, es un descojón aquí, a pesar de que se sabía, que ese cabrón, estaba un carajo preparado, para ser gobernador, ese cabrón ganó, porque hijo de perro, Rosselló, este, si no fuera porque se riega, el bochinche ese del chat, de seguro, él hubiera terminado, el cuatrenio, pero fue esa metida de pata, de que se publicó, ese chat, y no fue la indignación, a este cabrón, no está haciendo el trabajo, como es, fue la indignación, de diablo, este cabrón, nos está faltando el respeto, so, ojalá, y Jennifer González, meta la pata a ese nivel, este, pero, pienso que sus estrategas, no le van a permitir, que eso pase, los medios todavía, aunque se han, liberalizado más, con Dalmau, pienso que, también, tienen miedo, a poder, llevar un mensaje agresivo, porque es que Dalmau, no es nada agresivo, eso es algo que yo quiero establecer aquí, Dalmau no tiene, alguien que es bien fuerte, en su pensamiento, y como habla, es María de Lourdes, por eso no caiga bien, pero María de Lourdes sabe con cojones, es una cosa estúpida, y tú la escuchas hablar, y es verdad que habla, con muchas palabras rebuscar, pero, que eso es un problema, que ha tenido, el partido independentista, pero que, las políticas más agresivas, de que hay que ser, de que hay que cortar los chavos, donde no están, o de que hay que darle chavos, a esto, porque esto es lo que necesita, yo diría, que María de Lourdes sería, alguien mucho más agresivo, que Dalmau, con hacer cosas como esas, si la tuvieran como gobernadora, pienso que, creo en lo que ella hace, no es que estoy tirándole la mala, pero en estilo, en persona, Dalmau es súper chile, el softy, es un pana, y yo pienso que es que la ha tocado, yo pienso que él se tiene que haber dado cuenta, que, que el partido independentista, no necesariamente es que las propuestas no estaban, no necesariamente es que la capacidad, y la experiencia, y el mérito no estaban, es que, el pueblo no estaba conectando contigo, simplemente te asociaban con independencia, y está el mito este de, si llegara independencia, nos convertimos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, se va a ir la luz, exactamente, no va a haber educación, exactamente, se va a Walmart, se va a Burger King, Costco, se va al pasaporte, pues el, yo pienso que, el próximo gobernador, sea como sea, va a verselas bien grises, pienso que, las circunstancias donde están, nadie tiene una receta para enfrentarla, y quien sea que las enfrente, va a perder su carrera política, pienso yo, si Dalmau queda en la gobernación, por más buen trabajo que haga, va a tener mucho reto, y va a caerle mucho chinche, pues van a ver cosas, que van a estar más allá de su capacidad, y si Dalmau gana, yo pienso que, los Penerbos van a buscar, hacerlo canto, si, van a buscar toda la manera, de hacer lo que va a dar mal, para que, esa, esa, esa ocasión no vuelva a ocurrir, pero entonces, cual va a ser la opción, esperar al, al 2028, y dejarnos perder más, y que se postule River Achat, y gane River Achat, y huea puta, hace falta, hace falta, también, cambiar como, como ciudadano, romper con, con, con esa toxicidad, y esa cultura, esa tradición, de yo soy PNP, y, de acuerdo, este, y va de la mano, de, la vagancia, y el, el, el no educarnos, porque, cabrón, es que la única manera, por la que tú votas por un PNP, a esta altura, o por un popular, es por cultura, y por tradición, sí, porque es que, evidencia y demás, yo no soy el tipo, que más sabe, pero nada más convivir, es más que suficiente, es el tiempo, sí, el tiempo no lo dice todo, el partido popular, volvemos, ya murió, en términos de su base política, así que, cualquiera que sea popular, está suiche, no sabe lo que está haciendo, el PNP, en términos de la estadidad, nunca la va a lograr, porque no les toca a ellos, el congreso, no lo tienen agenda, el partido republicano, ya sacó eso, hasta de su plataforma de gobierno, los demócratas dicen, ustedes resuelvan, saber qué es lo que va a pasar, y nosotros les diremos, en ese momento, lo que nosotros vamos a hacer, así que, la estadidad, es una mentira, y si hay alguien, que está lleno de corruptos, son los PNP, los populares, son unos vendidos, y son unas ratas, pero, los corruptos, son los PNP, entonces, en términos de los demás partidos, el proyecto de dignidad, es nuevo, pero, yo no quiero un partido, que tenga base de fe, así de conservador, que sea conservador, puede tener gente buena, trabajadora, pero yo no voy con esa vuelta, con la gente, Victoria Ciudadana, a mí me hicieron, acercamientos, para estar dentro del partido, pero yo, ya estoy claro, en que mi norte, la independencia, y Victoria Ciudadana, todavía, eso es una conversación, al interior, así que, como te había dicho yo, que no me había alineado, con ningún partido todavía, de momento, la única luz que vi, es el que me dijo, vamos para la independencia, con los tiempos, de los 70, había muchas elecciones, hoy lo que hay es una, si tú crees la independencia, así que, todo aquel, que al final del día, hoy va a creer, que hay que tener soberanía, de que hay que ser, un país, con vínculos internacionales, pues entonces, la única opción, que le queda, es la independencia, en el cálculo de las cosas, creo que Dalmau, no va a salir, Dalmau, no es que va a estar, la mayor parte del tiempo, estableciendo relaciones internacionales, Estados Unidos, no nos lo va a permitir, así que creo, que si él llega a ganar, en lo que se va a concentrar, creo que obviamente, lo primero va a ser, el asunto del humo, dentro de las propuestas, que se han establecido, se ha adoptado, queremos sol, de, Casa Pueblo, en la Junta, están los sistemas, de micro redes, están los sistemas, de las hidroeléctricas, y hay ingenieros, con cojones, puñetas, en vez de tener ahí, gente que aportó, tu compañía, hay gente ahí, que sabe, de lo que hay que hacer, los proyectos, iniciales, que se van a establecer, creo que son, de infraestructura, eso es lo que, característicamente, el gobierno, ha hecho, para inyectar chavos, así que, creo que, el próximo gobernador, si le mete mano, a la infraestructura, para revitalizarla, va a tener, un montón de, incentivos, desde el gobierno, hacia la economía, desde el punto de vista, de la construcción, yo no estaría, construyendo cosas nuevas, como te digo, yo estaría renovando, todo lo que hay, si, si, cuantas propiedades, abandonos no hay, pienso que hay que establecer, un estado de emergencia, sobre la vivienda, y con esos estados, de emergencia, poder establecer algo, como lo que hablábamos, de, que después, pues, lo que se llama, la prescripción adquisitiva, es que después del pasar del tiempo, a los tiempos de España, en Arriba y en Abichuela, si tú estabas 30 años, con una tierra, que el rey te dio, y tú no la trabajas, pero estaba Chencho, trabajándola, y Chencho pagaba impuestos, Chencho se queda con la casa, pues, esa lógica, todavía hoy existe, hay casos de tribunal por eso, pero yo crearía, una ventana de tiempo, ni siquiera es que, por ahí por todo el tiempo, durante mi cuatrenio, que se joda, durante los cuatro años, que yo soy gobernador, yo voy a crear un comité, de paz para la vivienda, como quieras ponerle, y ese comité, va a recibir, peticiones, y tiene un, una, un time frame, de 30 días, poder decirte, si esto es algo, que se pueda atender, bajo la excepción, o si vas a tener que tomar la ruta ordinaria, si tienes que tomar la ruta ordinaria, ni te tienes que dar excusas, pero si puedes entonces tomar la propiedad, pues que entonces, que se evalúe, el dinero, que se evalúe, que tú muestres evidencias, de cuándo se vive ahí, y ya, con pagarme el dinero, ya, o sea, llévate la casa, quédate con ella, y cosas como esas, volvemos, pueden ser bien antipáticas, tú sabes toda la gente, que van a estar en cojones, diciendo, me quitaron la casa de mi abuelo, donde yo me crié, cabrón, donde tú estabas, en Michigan, allá trabajando, que de seguro, ni se acordaba de la casa, hasta que te la van a quitar, entonces, en ese sentido, esas políticas, van a ser bien fuertes, van a ser bien antipáticas, van a declararlo, un comunista, anticapitalista, fucking Chávez, pero, pero ya se está pasando, cuál es la alternativa, dejar las casas vacías, dejarlas enfermar, los otros días, yo estaba en el tribunal, con una señora, que vendió el terreno, el señor que lo compró, va a unir todo, en una sola escritura, así que necesita permiso del tribunal, para unas cosas que están pasando, eso era una casa, oye, un terreno, qué pasó con la casa, ella vivió ahí, desde los 30, en Macau, esas eran tierras, que eran de los Roy, esas tierras, eran todas, a quienes los Roy, se la querían dar, en un momento, cuando los primeros viejos, que estos tenían que ver, con los Roy, se murieron, y se fueron quedando, a las familias, esas tierras, se fueron cambiando, terminaron siendo, muchos negocios, comerciales, y la señora, en un momento, en el 2008, se vio viviendo sola, entre medio de negocio, y yo me voy, se fue a vivir, para Manuela Pérez, no, no fue para Manuela Pérez, fue para Padre Rivera, a Padre Rivera, en Macau, y viviendo allí, en el caserío, se dio cuenta, seis o siete años después, ella cuidaba la casa, todo el tiempo, pero llegué a un punto, en que era un hospitalillo, y la demolió, y eso es lo que pasa, en el casco del pueblo, las casas se enferman, en un punto, o que nadie las mantiene, o que manteniéndola, entonces, la aprovechan, para otras cosas, y el pueblo, los pueblos, los 78 pueblos, superan de lo mismo, uno ni otro, son todos, literal, lo que antes era el casco urbano, ahora es, casco muerto, literal, entonces, esas políticas, pienso que van a ser, cosas bien antipáticas, pienso que van a traer, muchos ataques, pero que si él las trae, van a ser, o sea, si él gana, van a ser las cosas, más agresivas, que yo pienso, que él va a hacer, dentro de eso, estoy de acuerdo, como te digo, hay una crisis de vivienda, que hay que declarar, y en ese sentido, hay que buscar opciones creativas, esas tipos de cosas, nuevas, a ese tipo de, problemas, que ya llevan, décadas pasando, esto no es nuevo tampoco, literal, bueno, la crisis de vivienda, del 2006, no es que fue en Puerto Rico, 2008, no es que fue en Puerto Rico, fue en Estados Unidos, pero, el mercado de las viviendas, ha venido teniendo, esos problemas, desde esa época, pasados 20 años, 15 años, entonces, volvemos, hay mil y una conversaciones, que están enredadas, Puerto Rico está, en un momento histórico, y los tiempos se alinearon, es lo que yo pienso, ok, este, antes de la última interrupción, estábamos hablando, de vivienda, hace tiempo que, no te veía, bro, por eso es que, se van a dar cuenta, que, nos envolvimos aquí, bien cabrón, y llevamos, como hora y media, de contenido, así que, si Dios lo permite, después que se yo, después del próximo debate, o en algún momento, que coincidamos, aquí cabrón, como tú quieras, a las órdenes, venimos, y hacemos más contenido, de política, o de lo que sea, me gustó mucho, la última conversación, así, seria, así me gusta catalogar, este tipo de contenido, fue con Liané, y Liané habló, como que de su proceso, de estudiante, ser estudiante de medicina, ese día que grabamos, era, el día internacional, de la prevención al suicidio, hablamos un poquito de eso, estuvo chévere, y, me llamó, me llamó mucho la atención, que, como a las tres semanas, una de mis hermanas, viene con mi sobrina, y, mi hermana me dice, ah, mira que, que a tu sobrina, este, desde que vio, el contenido, como que ahora quiere ser doctora, so, traigo, traigo eso, verdad, a la conversación, que, maybe después no tenemos, ni que hablar de política, maybe podemos venir, y hablamos de ti, de, trabajador social, podemos hablar de estudiar leyes, podemos hablar de, de ser abogado, y sabrá Dios, a quien, a quien le podemos, si, yo pienso que eso es importante, también, cabrón, porque, por lo menos, a mí me hubiera gustado, antes de, de esa decisión grande, de, ok, me quedan tres meses, de grado 12, y probablemente, la decisión más importante, de mi vida, la tengo que tomar, porque, quiero ir para la universidad, tengo que saber, que quiero estudiar, maybe hay muchos chamaquitos, muchos niños, que nos ven, y pues sería bueno, que nos cuente esta experiencia, de, de lo que es el trabajador social, y, y lo que es el abogado, y estudiar leyes, y ese tipo de cosas, así que, este, nada, te agradezco, por, por haber venido para acá, por el viterío, aquí a las órdenes siempre, este, a la gente que nos está viendo, déjame saberle, en los comentarios, lo que, lo que sea, que quieran opinar, de la conversación, que tuvimos, hablamos de Puerto Rico, hablamos mucho de política, del estatus de Puerto Rico, hablamos de la independencia, de, los problemas que tiene, Puerto Rico, ahora mismo, lo que sea, que quieras opinar, déjanos saber en los comentarios, si hay algo, que quisieras, que volviéramos a traer, y que abundáramos más el tema, también, déjanos saber en los comentarios, si te gusta este tipo de contenido, dale like, este, suscríbete al canal, si no te has suscrito al canal, este, y, nada, familia, probablemente, nos sentaremos de nuevo, a seguir hablando de política, este, creo que, estas elecciones, las redes sociales, van a influir mucho, este, así que, yo no, me considero, un influencer, ni nada progresivo, pero esta jodienda me gusta, así que, siempre y cuando hay empanas, dispuesto, así como Cristian, dispuesto a sentarnos un rato, y hablar de, de lo que sea que sabemos, voy a sacarle mi tiempo, para, para traerle ese tipo de contenido, así que, nada, familia, gracias por, por sintonizar, y, nos estaremos viendo en la próxima, suavecito por ahí, puértense bien, si quieres algo, verdad, algo para cerrar, no sé, tus redes sociales, o, algún mensaje final que quieras dar. bueno, adelante, gracias por el tiempo, gracias a ti, Jan, estamos siempre puestos para estas conversaciones, en términos entonces, de anuncio no pagado, pendiente a las redes sociales, de, de las piedras, es donde más milito, es donde estamos, pues, presentando todo lo que tenemos de contenido, pendiente a, las cosas que hace la Alianza, especialmente en Humacao, uno de los pueblos en donde, más fortaleza tiene, y, cualquier cosa, pues, yo estoy en Facebook, Cristian Manuel Rivera Luzonari, en las redes, c.luzonari, y, cualquier cosa que pueda ser útil, pues, a las órdenes también. Durísimo, recuerden, licenciado Rivera, siempre Rivera, nunca chas. Sábado, orillo. Gracias. Y, bueno, gracias.